Independiente del Valle no pudo mantener su ventaja y permitió que el Sevilla reviva y termine ganando el partido. Los rayados sufrieron al final del encuentro y el actual monarca de la Europa League le terminó empatando el cotejo con gol de Tanguy Niazou a causa de un error defensivo. El tanto para los ecuatorianos lo anotó Lautaro Díaz. Independiente en la primera parte demostró por qué es uno de los mejores clubes del mundo. Actualmente ocupa el puesto 9 según la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. Los jugadores ejecutaron en perfección la estrategia impuesta por Martín Anselmi presionar alto y aprovechar los errores en el medio sector del campo para adueñarse de la tendencia del esférico. Al minuto 10 Cristian Pellerano envió un pase largo que complicó al defensor Quique Salas quien no pudo despejar el balón. Díaz aprovechó el error y el uno contra uno el argentino fue letal. Independiente rompió el 0 a 0 y se adelantó en el marcador. A consecuencia de ello Sevilla buscó el arco contrario pero se topó con un equipo equilibrado y concentrado. En la segunda parte independiente defendió el resultado y se dio la posesión al balón al rival que varias veces creó muchas jugadas ofensivas pero ni Zag ni Gómez ni Suso podían derrotar al portero Moisés Ramírez quien estuvo atento y salvo a su equipo en varias ocasiones. Finalmente Tanguy ni Zou puso el 1 a 1 en el luminoso y forzó que la definición sea por penales. Desde los 12 pasos del conjunto español estuvo mucho más fino y terminó ganando el partido. Joan Rordan, Iván Romero, Ousana y Drizzi y Alejandro Gómez anotaron para el Sevilla. En cambio para Independiente solamente lo logró convertir Michael Hoyos. Independiente del Valle en su primer partido por el viaje continente cayó ante Orlando Pirates 3 a 1 mientras que el cuadro español goleó al Seúda. El próximo partido de Independiente será este sábado 22 de julio ante el Getafe en el Estadio Pabellón de la Ciudad de Fútbol a las 15 horas hora de Ecuador. ¿Qué piensan ustedes? ¿Vieron este partido? ¿Cómo vieron a Independiente? Déjenos saber en sus comentarios. Gracias por su visita y no olviden suscribirse a Castillo Sport. ¡Suscríbete al canal!